No hay duda que las actividades extracurriculares son de gran ayuda para los niños y también para los jóvenes. Por eso, es importante involucrarlos en actividades positivas como el deporte. Y una excelente opción se la presentamos a continuación. El boxeo. Un deporte de fuerza y coraje. El boxeo es un deporte de contacto y es bastante completo. Y la mayoría de gente tiene ese mismo tabú que es discriminativo, que busca problemas. Y es todo lo contrario. Hace ciudadanos para la vida y hace buenas personas. Ha cambiado la vida en tanto la disciplina, en muchos aspectos de mi vida. En el estudio, en mi forma de ser, me enseña carácter y me enseña a ser disciplinado. Y no es para menos, ayuda en todos los aspectos de la vida. Le da educación y le da seguridad a sí mismo. Es de lo que se trata. La manera de irle infundando, digamos, al muchacho, la disciplina más que todo. Porque en este deporte lo que más se necesita es la disciplina, la aplicación, la dedicación y todo eso. Eduardo Hernández, a sus 22 años, es uno de los atletas destacados y se prepara a diario para competir en los próximos meses. Si usted da el máximo, el entrenador evalúa si está capacitado para hacer una competencia ya más fuerte. ¿Sería tu primera competencia? No, ya tengo, ya he ganado dos nacionales y el año pasado quedé en tercer lugar. Y aunque para muchos es una disciplina solo para hombres, así como el mundo evoluciona, ese deporte también lo ha hecho. Y hoy en día hay varias mujeres que se han unido a la pasión por el cuadrilátero y los guantes. Dije, ¿por qué no probar, va? Siempre es bueno aprender algo nuevo, entonces me di cuenta por la página de Facebook que ya fue de razón de boxeo y quise intentarlo. Me ha gustado bastante eso, como han incluido a las chicas en este deporte y no nos discriminan en nada. El boxeo es un deporte que requiere de mucha disciplina y acá se les ayuda a los jóvenes a formar su carácter y alejarse de los malos pasos en actividades positivas. No es este, digamos, porque se trata, digamos, de aplicar golpes, no es este, digamos, que a uno le recomienda, digamos, al muchacho que ya media vez ya él puede, digamos, ejecutar un golpe, va a ir a pelear, digamos, a la calle. Si desea unirse a la Federación de Boxeo, no lo dude y acérquese al Palacio de los Deportes para mantenerse ocupado en actividades positivas. Los entrenos son de lunes a viernes y duran dos horas y hay diferentes horarios para que todas puedan sumarse a este deporte. Con imágenes de Edwin Linares, Jessica Sarmeño, Noticias Cuatro Visión.